Este es uno de los productos más vendidos de la marca S.U.V.R. S.U.V.R. Ampolla B3, qué nombre más raro le ponen, hijo mío. Vamos a decir, claro, claramente, cómo le llamaríamos nosotras y nosotros. Pues un serum de ácido hialurónico con vitamina B3, es decir, niacinamida. Que ya lo sabéis, que yo le digo que es la virgen de Lourdes Cosmética. Porque si os ocurra lo que se os ocurra, que quéis mejorar en vuestra piel, pues la niacinamida lo hace. Sego regulado, despigmentante, mejores las rojeces, antiinflamatorias, mejor la barrera cutánea, tacatacá, tacatá, tacatá pues todo se parece la niacinamida. Y qué ventaja tiene S.U.V.R., prácticamente todos los productos lo llevan. Así que me parece una cosa espectacular y que marca la diferencia con esta marca. S.U.V. Ampolla B, qué ventaja tiene, pues 5% de niacinamida, una concentración muy digna y con la que llegamos a nuestros resultados en todos esos niveles de producción de sebo, de luminosidad, de mejora de las rojeces, genial. Luego tiene un complejo de ácido hialurónico con 3 hialurónicos de pequeño, medio y alto peso molecular, con lo cual conseguimos un efecto relleno e hidratación, genial. Bueno, me parece una fórmula muy, muy digna, con una textura súper agradable, nada pegajosa, una fórmula súper minimalista, 12 ingredientes, es decir, no añadir más ingredientes para que quede bien la fórmula, es decir, solo añado lo justo, necesario y lo que necesita mi piel, me encanta esa filosofía. Y bueno, por ponerlo en este producto, sí que diré que las pieles que estén súper deshidratadas o una piel que le falte mucho lípido, súper seca, pues a lo mejor este producto se le queda un poquito corto. ¿Cómo lo solucionaremos? Pues añadiendole después una crema con más fase hidratante o con más fase lipídica. Porque este producto lo podéis utilizar directamente sobre la piel, yo prefiero que esté ligeramente humedecida, que no sea, esté completamente seca cuando aplicamos un segundo ácido hialurónico como este, y luego encima aplicaremos la crema. Otra opción es utilizarlo, mezclado directamente también, si sois así más perezosas o más perezosos, si no queréis esperar, con la crema hidratante. Conseguiremos un poco menos de efecto, pero bueno, potenciamos muchísimo los efectos de la crema que estamos utilizando. Así que el SVR Ampolla B, un productazo en mayúscula.